Bueno, pues vamos a platicar del tema de la movilidad. Está con nosotros José Luis Guerrero, quien es presidente a nivel estatal de la agrupación Línea Dorada de Taxis, los Taxis Verdes. Y bueno, pues esto ha estado en el ojo del huracán. Aquí le damos voz a todo el mundo por la confrontación con los nuevos servicios ejecutivos ahora a través de plataformas digitales. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, un placer. ¿Cómo está la problemática del transporte en Guanajuato? ¿Hay espacio para todos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Vemos una situación lamentable, pero sin duda que confiamos y creemos en la autoridad, que es la encargada de poner orden. Es importante que de una vez por todas se intensifiquen los operativos con apoyo de las fuerzas de seguridad. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que Uber no trabaje o que trabaje regulado? Algo muy importante. No estamos en contra de la calidad. Estamos en contra de la ilegalidad. En Uber se hacen competencias entre ellos mismos. Es decir, unos traen permiso y otros no traen permiso. Entre ellos mismos están mal. Estatales. El permiso estatal. El permiso estatal. Culpo a los actores intelectuales, que son a los que se debe sancionar. Es uno de los factores importantes. ¿Quiénes son? Los representantes de Uber que no dan la cara. Es decir, ellos tienen empleados... ¿Son ejecutivos de la empresa en Estados Unidos o son aquí locales? De Estados Unidos y... Dicen que hay políticos metidos. A ver, José Luis, ¿qué sabes de eso? Pues no traemos el dato, no podemos señalarlo tajantemente, pero sí es delicado que se le siga tolerando tanto. Porque ciertamente las organizaciones locales, Arnoldo, tenemos la capacidad... Pero hay operativos, de todas maneras hay tolerancia. Sí, pero si te das cuenta, hoy en día estos compañeros del transporte han estado abusando, incluso despotricando en contra de la autoridad, en contra del gobernador. Los de Uber. Los de Uber, porque se han posesionado. Tú tendrás un animalito chiquito en tu casa y fácil lo sacas. Pero ya cuando crees es difícil que lo saques. Ya se siente dueño de la casa, incluso hasta de retirarte a ti. Eso está pasando. ¿A ustedes cómo les afecta desde que surgió el transporte ejecutivo? Nos afecta en varios aspectos. El primero más importante que es la economía. ¿Qué está pasando cuando tú ganabas 500, 600 pesos diarios, ahora ganas 300, 400 pesos diarios? Pero afecta en el desarrollo de tu vida diaria, de tu mantenimiento, de tu familia. Porque hay quien de los trabajadores del volante tenía en una escuela privada, uno de sus hijos y con esto ya se vio limitado. ¿Tiene que acabar de tajo esto? ¿Tiene que poner orden la autoridad? ¿Tiene que intensificar operativos? Pero si no ha puesto orden en el otro tema, que es este viejo asunto de que algunos choferes o gente que tiene un taxi a su cargo no es dueño de su concesión, sino que trabaja para otro. ¿Eso cómo no se puede también avanzar en ese terreno? Es un tema muy importante porque precisamente para eso está el instituto, para generar empleos y se están dando los empleos. En una sola concesión podemos mantener a tres familias. ¿Pero qué pasa cuando alguien acapara muchos permisos? Se acabó eso. Ya se acabó. Mi querido Arnoldo, se acabó el acaparamiento. El acaparamiento... Francisco Villa, por ejemplo, no tiene muchos. Existieron en aquellos tiempos, pero se acabó a través de las reformas a la ley. ¿Ahora es un chofer una concesión? Ahora nada más tienes derecho a una. Fíjate bien, pero ¿por qué hay más de tres mil carros sin permiso? Pues ahí está el acaparamiento... De los verdes. Ahí está el monopolio de los ejecutivos que no traen permiso, hablando concretamente de Uber. Tronaron hasta Cabify, han tronado otras empresas por el acaparamiento, por el monopolio que se fue para allá. Los malos choferes, mi querido Arnoldo, se fueron para allá. ¿Cómo ocurre esto? A ver, platícame. ¿Cuál es la dinámica? O sea, ¿alguien invierte y compra coches? Tú tienes la capacidad económica para invertir en algún negocio y lo haces... Ahí es donde están los políticos que decimos de repente. Quizás, porque ¿de dónde sale tanta inversión? Eso es lo que hay que investigar. O sea, yo compro 10 coches y hablo a Uber y los doy de alta en Uber. Y te contratan choferes. ¿Y luego cómo trabajo con el Estado? ¿Te voy a obtener permisos? Uber se siente autoridad porque te da la anuencia y con eso puedes operar libremente. ¿Dicen que es un trato entre particulares y...? Jamás es un trato entre particulares porque usas las vías de comunicación porque cobras en efectivo. Ha bajado la calidad, que es lo más importante que hay que señalar. Hay que darle confianza a las organizaciones locales que han hecho el esfuerzo por mejorar la cultura del servicio. ¿Ha mejorado el taxi como lo conocemos tradicionalmente? En su totalidad. Los conductores malos ya se fueron a Uber. Nosotros los sacudimos. Fíjate bien, ¿dónde está aquella botellita de agua que te daban cuando abordabas un Uber? ¿Dónde está aquel refresquito que te daban cuando abordabas un Uber? ¿Dónde está aquel cobro de tarjeta cuando abordabas un Uber? ¿Y ustedes, como Hubertes, lo hacen? Nosotros hacemos todo lo mejor posible. Trabajamos el día a día en la mejora continua en una cultura diferente del transporte para que esté contenta la gente. Línea Dorada, por ejemplo, mantiene su estatus, mantiene su rating, está posesionada a 19 años legalmente registrada y no trae un solo carro sin permiso. Es muy importante. ¿Usan plataforma ya ustedes tecnológica? Correcto. Fui el primero antes que llegara Uber. Totalmente. La podemos aplicar ahorita y viene el carro a través de la plataforma. El instituto nos hace adecuaciones periódicamente y las vamos ajustando. ¿Pago con tarjeta de crédito? ¿Se puede ya o todavía no? Se puede totalmente en todos los servicios. ¿Te das de alta en la plataforma? Te das de alta en la plataforma, llega tu carro, ves al conductor, ves al vehículo en tiempo y distancia que viene y es un vehículo seguro. ¿Pero entonces sirvió la competencia para que mejoraran todos? Por supuesto, estamos de acuerdo, pero abusó la competencia hoy en día en el entendido de meter carros, carros y carros, permitiendo... ¿Solo en León o en el Estado también? En el Estado. Hablamos de más de 4 mil carros irregulares o le llamamos piratas. O sea, ¿cuántos permisos tendrá Uber en este momento? Debe tener a promedio 4 mil 500 a 5 mil. O sea, entonces son regulares. En todo el Estado. Y hay otros 4 mil 500 que no. Fíjate, ¿cómo te dije al inicio? ¿Ustedes son de 9 mil? Nosotros somos 10 mil. 10 mil tradicionales. Pero tú me dices, Uber tiene 4 mil permisos y hay 4 mil sin permiso más. No, exacto. Uber trae 200 con permiso. Ok. Y cerca de 4 mil o más de 4 mil sin permiso. Pero 200 para Guanajuato son pocos, ¿no? No, porque las organizaciones locales también tenemos ejecutivos y uno solo no lo traemos sin permiso. Nos ajustamos a las reglas, nos ajustamos a la ley del Instituto de Movilidad y al reglamento del Instituto de Movilidad. No así ellos, Arnoldo. Ellos no lo hacen. Entonces, no se vale, no es cancha pareja. Pero además, lo más delicado... ¿Qué dice Movilidad? ¿Se han reunido con él? Le hemos exigido, claro, que se intensifiquen los operativos, pero algo muy delicado. Déjame decirte. Bueno, ¿y si se han visto operativos? El otro día, en el paseo de los insurgentes, dicen que había más... No se los pudieron llevar porque se llegó a un enjambre de carros irregulares. Entonces, no pudieron usar la fuerza pública, se la llevaban por la paz y lo dejaron ir. Eso pasó en Irapuato. Secuestraron las unidades de tránsito, golpearon a los oficiales de tránsito o del Instituto de Movilidad y no les permitieron salir. Nosotros fuimos... ¿No intervino la autoridad ministerial? No intervino, fue nada más la policía preventiva y fue un relajo donde se evidenció la calidad del servicio que hoy empresta. La situación de tensión que se presentaba y que incluso algunos taxistas estaban agrediendo los subes con todo el pasajero. ¿Eso ya no está ocurriendo? Nosotros, las organizaciones legalmente registradas, identificadas, reconocidas, estamos muy de cerca con los trabajadores del volante, mejorando en todos los aspectos. Mejoramos a los choferes, mejoramos los vehículos, mejoramos el cobro, mejoramos en todos los aspectos porque la competencia fue buena. Hoy en día puedo demostrarte y meter las manos al fuego porque no necesitamos de las empresas extranjeras. Las locales podemos sacar la chamba, pero con todo. Bueno, pero a ver, ahí no puedes oponerte porque entonces, digo, el gobierno está promoviendo la inversión extranjera en todas partes. Yo creo que ahí también hay que tener apertura. En este caso no, es como en el del calzado. Tampoco fue los aranceles, el pirataje. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Bueno, es competencia. Los que ingresen legalmente sí se puede, ¿no? Pero es competencia, sí, dije también y lo repito, no estamos en contra de la calidad, de la ilegalidad. Ellos mismos se hacen competencia porque permiten carros piratas. ¿Qué hay del tema de que ustedes le ayudan mucho al gobierno cuando hay elecciones, al gobierno panista y que les debe favores por esa causa? No, en lo absoluto. Yo creo que cada quien es libre, pensador y de elegir por qué partido y sobre todo por qué candidato. En lo particular, soy panista con mucho orgullo, soy activo, soy militante. Pero a tus agremiados no les dices que tienen que trabajar para el pan. No, en lo absoluto. El que guste, adelante. El que sienta que vale la pena el candidato, que es bueno el candidato, pues adelante, ¿no? Yo creo que... ¿Hacen falta más concesiones o está bien? En lo absoluto. No hacen falta más concesiones. ¿Taxis piratas de los verdes ya no hay? No hay en lo absoluto. Es muy riesgoso, Arnoldo, que alguien se atreva a meter un carro verde pirata. Ahora se va por Uber. Ahora se va por particulares. Pero les dan toda la oportunidad. ¿Cuál es lo delicado de esto que tenemos que ver la gente que estamos al frente? ¿En dónde se va a inmiscuir la inseguridad? ¿En dónde? ¿Dónde va a haber los traslados de lo que conocemos? ¿De dónde? Pues en esos vehículos que nadie los supervisa, que nadie los vigila, que nadie los regula. Entonces, aguas. Es muy importante poner el dedo en la llave. Y en el otro sentido, ustedes como víctimas de la inseguridad, ¿cómo les ha ido con la situación como está en León? Es un tema que a todos nos preocupa y desde luego nos ocupa. En lo particular... ¿Fracasó aquello del taxi seguro? Totalmente. ¿El teléfono de Bárbara Botella? Sí, un servidor reclamaba que era bueno porque yo en lo particular solicitaba el taxi vigilante que pudiera estar muy de cerca, nos lo convertirnos como en tipo patrullas, pero no evidenciándonos, sino tener una línea directa donde pudiéramos señalarte qué está pasando. No solamente un robo o una pelea. Por eso que vean. Por supuesto, hasta un semáforo que no esté funcionando, alguna vialidad en malas condiciones, muchas cosas, nos podemos prestar. Por supuesto, estamos dispuestos a colaborar. El taxi seguro de la alcaldesa fue bueno, lo aplaudimos, colaboramos, participamos. ¿Por qué no funcionó? Funcionó porque los actores... ¿Les dieron teléfonos celulares? Tuvimos los teléfonos, pero vaya, tenías tu teléfono y no tenías internet. Y el compromiso había sido que te iban a estar pagando el internet a parte del teléfono y lo hicieron, o sea, se perdió el dinero. ¿Y siquiera se notó una mejoría leve en un momento dado cuando empezó a funcionar? Nosotros, yo aquí en Puro León, represento poco más de 500 trabajadores del volante, en el estado poco más de 3 mil trabajadores del volante. Y en León funcionó, bajaron los índices, porque nosotros mismos cuando veíamos una situación en riesgo, rápidamente lo... ¿A ti tus asociados, qué te dicen de cómo están viendo la ciudad? ¿Se encuentran con cosas delicadas? ¿Se encuentran con enfrentamientos? ¿Están ellos detectando que la ciudad está en riesgo? Sí, vemos tristemente que la ciudad está... ¿Pero ahorita no hay manera de avisar a nadie? No, porque no tenemos línea más que el 911. ¿Que no contesta nunca? El 911 y luego tenemos el botón de seguridad. Porque va lo mismo, es una llamada telefónica el 911. Y tarda... ¿Pero en cuántos taxis hay botón de seguridad? Bueno, nosotros en lo particular sí tenemos el botón de seguridad en nuestras instalaciones. ¿En tus instalaciones? Así es. ¿No en los autos? No, los autos no, los taxis. Bueno, ¿y acercamientos con el alcalde? Ahorita que el problema de la inseguridad está tan álgido para tratar de colaborar. Estoy participando como consejero en seguridad y sí tenemos ese acercamiento. Hemos platicado con el secretario y nos... ¿Felipe López Gómez? No, con el secretario de seguridad, con Luis... Ah, con Luis Enrique Ramírez. Luis Saldaña. Hemos platicado y estamos haciendo un sistema de aleatoriamente parar el taxi para ver si no va encajuelado el conductor o hacer los operativos. ¿Han sido víctimas de delitos en este año? Por supuesto. El 4 de abril, concretamente, fue asaltado un compañero y privado de su vida. Pues dos compañeros, dos personas en una moto, llegaron o lo intimidaron para quitarle el dinero. Hay cámaras, pues, pero pues queda en la nada, Arnoldo. O sea, finalmente... ¿Asaltos también? Asaltos periódicamente. Por fortuna quedan los daños materiales, no en los físicos. ¿Pero ha crecido con respecto a años anteriores? Sí, va a la alza. Hablamos de que nosotros tenemos promedio uno cada tercer día. O sea, es decir, como entre 15 y 17 asaltos a días. José Luis, para cerrar, ¿qué dirías? ¿Cómo se puede enfrentar y solucionar este conflicto en este momento entre líneas diferentes de transporte, taxis ejecutivos y taxis tradicionales? Yo siento que es el actuar de inmediato de la autoridad competente, es el actuar ya intensificando los operativos, erradicando, que se siga proliferando esta competencia desleal, porque se hacen competencia entre ellos mismos mala. Y lo más importante, Arnoldo, bajó la calidad en todos los aspectos de esa competencia y mejoró la de los tradicionales, la de las organizaciones del municipio y del Estado. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por venir a hablar con franqueza aquí a Revista de la Una. Y bueno, pues el consumidor tiene la última palabra y desde luego que el mercado regula muchas cosas, pero la autoridad tiene que intervenir también. Vamos a otro tema. Yo le agradezco mucho a José Luis Guerrero, presidente de Línea Dorada en el Estado de Guanajuato, a atender esta invitación, la venía a platicar con ustedes.